Hoy os voy a presentar el caso de una persona que era tan tremendamente mala, pero muy mala Que acabó poniéndose trampas Lo que vamos a ver es justamente por aquí, ¿vale? Empezó la temporada, como veis, por aquí hace unas dos semanas, el día 13 de junio Quedando 0-6, 3-6, 3-12, 2-5, 2-5, 4-5, 1-3, 5-8, 0-5 Aquí, bueno, 3-3, aquí ganó alguna que otra, ¿vale? 4-13, 7-11, en fin, vais viendo que absolutamente todas las partidas las va perdiendo Y de repente un día, 20-13 10-7 7-2, aquí palmó, pero de repente 13-1, 8-1, 7-0, 8-3 Y absolutamente todo esto que veis aquí, ¿vale? Todo, absolutamente, prácticamente todo ganado ¿Veis eso verde? Todas son partidas ganadas Y vais viendo cómo va subiendo de rango Siempre, vaya, vaya, qué casualidad De ser lo más malo que hay De directamente quedar en todas las partidas 0 pico 0-7, 0-8, 0 a saber cuántas veces moría Y de matarse acaso a 2 o 3 por partida A acabar teniendo un KD de 2.0, 2.5, 2.8, 13.0 Como vemos por aquí En fin, muy bienes chavales y cremelo Y estamos en Reimsic Os presento al Trampo 7 Esta ha sido una persona que Bueno, que me la he encontrado en partida Cuando literalmente iba a jugar O bueno, estaba grabando ya la serie de Ranked Premade Yo estaba jugando tranquilamente Íbamos ganando bien, sobradamente De repente veo el marcador Desde prácticamente la primera o segunda ronda Acusan a este tío de que lleva trampas ¿Vale? Como veis está en equipo con otra persona Él se llama Manu.San Y está con otra persona llamada Miku.San El Miku ese igual Es muy malo Pero ese sí que es cierto que no lleva nada Al menos a priori ¿Vale? Este lo he dicho No hace absolutamente nada No refuerza nada Se pone por aquí a hacer pues lo típico ¿Vale? Lidamente a no hacer mucho Por aquí yo creo que le digo Que abra o le marco para que abra y tal En fin Vamos a ver un poquito para adelante Ya que aquí no ocurre absolutamente nada Aquí sí que se pone Bueno A no hacer mucho ¿Vale? A ir de un lado para otro A lindamente esto No hacer absolutamente nada Y vamos a ver la historia De un tramposo ¿Vale? Que lo he dicho Esto ha sido descubierto gracias al enemigo Porque estaba en mi equipo Y yo no me había dado cuenta en ningún momento No había visto nada raro No me había dado cuenta de nada La verdad Lo he dicho Estaba atento a mis cosas De hecho Allí me veis que soy el bandit Haciendo bandit trick Cargándome a una persona que me quiere matar desde abajo Es decir Con mis cosas ¿Vale? El tío mira aquí a la izquierda No hay absolutamente nada Como estáis viendo Y directamente salta Sabe que no hay ningún tipo de Claymore Y prrrrán Y prrrrán Eso sí Bastante malo Como estáis viendo Facilito Claro Yo veo esto Digo No sé No he visto absolutamente nada raro Porque yo estaba con mis cosas Ahí a ver si es capaz de romper eso En fin Se queda el tío ahí después de un ratazo O tal Sabe que obviamente lo tiene ahí metido ¿Vale? Se pone aquí a hacer el imbécil Y hace un fastpick de mierda Y lo mata ¿Vale? Aquí no ocurre nada más Simplemente bueno Mata a dos personas Segunda ronda Ronda en la que Aquí ya Creo que empieza a ver No sé si es esta Creo que sí Veo algo rarete No sé si era esta o la tercera Pero he dicho Que rarete la verdad Y lo he dicho Que le acusa a alguien Que a ver Esto que no quede como un Vale a ver Si le acusa a alguien que sabe jugar Pues 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 no tiene mucho que ver ¿Vale? Pero bueno Es más lógico Que una persona que sepa jugar Pueda saber si alguien es tramposo A que una persona que no sepa jugar Te acuse Es decir No lo mismo que te acuse Un plata de que eres tramposo Que te acuse un champion De que eres tramposo ¿Vale? El otro equipo lo he dicho Estamos en el lobby de diamante champion Por lo tanto Los otros desde prácticamente Primer momento Ya le acusan de Oye tío Es que ni te cortas Eres un tramposo Y etc, etc Vale Aquí ella es Una hela Vale Aquí lo verdad es que Tengo que decir Que como es un poco rarete La verdad Es bastante raro Como se mueve Como actúa Como hace todo Pues también te vemos Todo rarísimo ¿Vale? Bueno aquí El tío está diciéndole Al otro ¿Vale? Está diciéndole Oye Voy a quedarme aquí ¿Vale? A ver si abre Casualmente Se pone a mirar de frente ¿Vale? Saben que van a abrir Y obviamente Al tener esos wallhacks ¿Vale? Es decir El ver a través de las paredes Sabes absolutamente Todo de lo que hay detrás ¿Vale? Sabes que aquí no venía Absolutamente nadie Aquí Por cierto Tengo que decir Que el pin Ay aquí no se ve el pin El pin era entre 60 y 80 Si no recuerdo mal Es decir Un poco más elevado De lo normal ¿Vale? Bueno ahí se ha cargado a uno Su compañero se ha cargado a otro Sabe que hay otra persona más por aquí Dice Vaya Bueno tenemos ahí una persona Vale Están entrando por allí Vale Como saben que están entrando por allí De repente aquí Se olvida Sabe que obviamente Hay una persona aquí Porque obviamente lo está viendo Se ciega Totalmente entero aquí Mi pana Estamos actualmente Dos para dos A mí no me dicen ningún tipo de info Yo aquí estoy Como veis Yo soy el vigil Estaba además Ahí llego yo ¿Vale? Pues es que haría diciendo Oye Alguna info Nadie me dice nada ¿Vale? Nadie me dice nada Este sabe que lo tiene ahí ¿Vale? Lo que no sé por qué Se queda piqueando Cuando para ahí no puede pasar ¿Vale? Pues bueno Sabe que lo tiene ahí Y no hace absolutamente nada ¿Vale? Aquí no se ciega Obviamente este no va a piquearle Porque obviamente sabe que Que pa' qué ¿Vale? Mire justamente ahora Vaya Sabe que se ha ido ¿Veis? Mira como se pone Mira para allá Mira como se pone Mira Ah vaya Que están los dos aquí Vale Mira como va mirando al suelo Para cuando venga el drone Vaya Mira como sabe Mira, mira Vaya Mira como sabe que están los dos allí Vaya Rarete ¿No? Que casualidad ¿No? Pues si yo estaba por aquí tranquilamente Ahora de repente Pone esto por aquí Salto Mira esto Es totalmente absurdo La verdad Es muy absurdo esto Vale Y aquí se lleva otros Tres creo que son La verdad A ver Aquí lleva otros tres Llevan cinco A uno Recordemos que ha muerto antes De manera muy estúpida Es justamente en esta ronda Cuando yo digo A ver Eso que ha hecho es bastante rarete La verdad Muy raro Entre tú y yo ¿Vale? Ha sido rarísimo Digo No ha tenido mucho sentido El por qué ha hecho eso El por qué se ha movido así El por qué ha actuado así Pero muchas veces A esta gente se les pilla No por lo que hace como tal A nivel de disparar Y todo esto Sino a nivel de No tiene lógica Que haya hecho eso ahí actualmente ¿Vale? Aquí se pone directamente A hacer el imbécil ¿Vale? O sea Se pone aquí A estar escondido Sin más Aquí durante un ratazo De hecho espera que todo el mundo Esté allí Literal No sé muy bien por qué Pero bueno Se queda por aquí Mirando a través de esto Simplemente disparando Aquí estoy yo peleándome Con todo el mundo ¿Vale? Me pegan por todos lados Y era el capitán Tendré que haberlo matado También te digo ¿Vale? Bueno aquí sabe que tampoco Bueno aquí sabe Obviamente los que hay allí Vale los que están allí ¿Vale? Pero bueno Se sigue escondiendo Aquí ya me matan Aquí digo ¡Vaya por Dios! Y atentos Aquí es lo que hace mi pana Vale y sabe que ya tiene Una persona justamente En esa posición Mira hacia otro lado Pero sin apuntar Un poco rarete La verdad Sabe que ya hay un tío Que acaba de entrar Si viene otro Y sabe que como había Una persona adentro Pero claro ¿Cómo sabe que hay una persona adentro? No lo sabe No puede saberlo Es imposible Es decir ¿Cómo sabe que hay una persona adentro? Que este sentido tiene Un poquito más atrás ¿Cómo sabe este tío Que hay una persona adentro? ¿Vale? Recordemos que es una persona Que es muy mala ¿Vale? Que es decir Que la temporada pasada No la jugó Y anteriores temporadas Podemos ver Que literalmente era Plata u oro O sea que no era Nada especial ¿Vale? Aquí justamente cuando va No ve a nadie adentro Es decir No he visto a esa persona Como se ha metido ¿Vale? Y ahora se pone a coger ángulo Hacia este ¿Por qué? No lo sé Vale de repente Dice ¡Uy! Espérate, espérate Que viene una persona más por allí Una persona más por aquí Espérate Que sabe que viene otra persona Ah vaya Y otra más Y sigue picando hacia adentro Vaya Que casualidad ¿No? Que casualidad Y aquí Atentos a esto que yo he dicho ¿Por qué? Vale Aquí ahora acaban de marcar a esa persona Acaban de marcar a la segunda Aquí ya está más lento que mis cojones Sigue pegando para allá Atentos a este Es decir ¿Por qué ha hecho eso? Que sin sentido Él de repente sabe Obviamente Claro Aquí sí Pues lo está marcando el equipo Que tiene ángulo Justamente eso Hacia allí ¿Vale? Atentos a esto Por la cara Por la cara Por la carísima Vale Sabe que se ha ido a la derecha Porque manolete Pero lo mata de coña Tengo que decirlo Lo mata este de coña La verdad La madre coñísima No tiene sentido También digo El que otro pique No tiene sentido ninguno Por la cara ¿Sabes? Bueno Y se hace aquí un ace Porque yo lo Y ahora vamos a ver La cuarta Que lo he hecho Al final son pequeños detallitos ¿Vale? El por qué hace eso Pues no sé Cosas que tiene aquí mi amigo Y bueno Aquí ya he dicho Digo a ver Digo es que eso no tiene sentido Lo que acaba de hacer Vamos a ir con él Un poquito más para adelante Es justamente aquí ¿Vale? Se pone aquí a romper Vale Estamos todos ahí Intentando romper y tal Se pone a coger este ángulo Porque sabe que tiene Esta persona aquí a la izquierda O sea Ve que esa persona se pira Vale Como se pira No hay nadie más Vale A ver No hay nada más No hay nadie Eh Espérate que viene Espérate que viene Espérate que acabo de verlo Y atentos a esto Viene 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 ¿Qué sentido? Ninguno ¿Vale? No miras absolutamente nada ¿Vale? No miras absolutamente nada Y vaya Te metes Vaya por Dios Pero todo Tenés en cuenta que ve absolutamente Todas las trampas Todas las habilidades Y ve absolutamente todo ¿Vale? Por eso sabía que ahí iba a estar eso Pese a que no he droneado nada ¿Vale? Aquí llama Cero información Simplemente pues Bueno Llamo Por si acaso Bueno La primera persona es hackear Aquí lo que hace es llamar ¿Vale? Vaya Y eso ahora ¿Por qué? Más lento que el caballo malo ¿Ves? Cero sentido Y mira que lo está viendo Pero claro Es que como es muy malo Y además tiene un poquito de ping Por eso veis que Actúa un pelín Un pelín tarde ¿Vale? Aquí el tío quiere ir por aquí Ve que está cerrado Que no puede hacer mucho más Por acá Mira esto ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? No lo sé No lo sé O sea no sé Porque ha decidido de repente Estar aquí Y pese a que no haya nada De repente ir a por este O sea que no tiene sentido Sabe que el otro tal Y que le va a piquear Y de repente Vaya gaso la idea Aquí se marca en notas Un 13 a 1 Cuando lo he dicho Llevan toda la partida Diciéndole Que lleva trampas Que no sé qué Que no sé cuánto Es en plan Qué absurdez de chaval La verdad Y lo he dicho A ver Si tenemos en cuenta Que al final este muchacho Ha pasado de no matar Absolutamente nada Por lo he dicho Aquí he tenido que bajar bastante Porque ha hecho unas 70 partidas Y aquí se puede ver Absolutamente todo el resultado De todas y cada una de ellas Si tenemos en cuenta Que perdía Pues 8 de cada 10 Vamos a ponerlo así Ha pasado de perder 8 de cada 10 A ganar 8 de cada 10 ¿Vale? O sea de perder prácticamente todas A ganar prácticamente todas ¿Vale? Y si vemos justamente por aquí Las temporadas que ha hecho Podéis verlo perfectamente ¿Vale? Una persona que nunca ha pasado Como estáis viendo aquí ¿Vale? Lo hizo máximo rango Platino 3 Platino 3 cuando no existía Ni siquiera la rango 2.0 ¿Vale? Un care de mierda Siempre 0.85 0.8 0.9 1.2 1.3 Lo he dicho Aquí son pocas partidas y tal De repente aquí Lo he dicho más de lo mismo Juega poco Tal Se pasa una temporada entera Y de repente vuelve Siendo malísimo Pero de repente Mejora muchísimo Vaya Que casualidad En fin amigos Esto es una locura Y esto no para por desgracia No sé cuántos más Me encontraré en partida También tiene una cosa Esto me lo encontré en mi equipo Si me lo llega a encontrar en otro equipo Literalmente no lo me hubiera dado cuenta ¿Vale? Porque al final he tenido que ver Un par de cosas desde aquí ¿Vale? A través del modo de repetición Para saber que era tramposo De normal no me iba ni a haber parado A ver si era un tramposo o no ¿Vale? Porque lo he dicho Hubiera sido como Bueno hemos perdido Ya está Este tío tiene demasiado buen timing Tiene demasiado Pues eso Se sabe posicionar muy bien Pesa que luego lo ves moverse En el modo de repetición Y es un patata Nunca ha utilizado un dron Nunca ha hecho absolutamente nada Tiene el mejor timing del mundo Sabe que nunca va a haber nadie aquí Sabe dónde tiene que estar Sabe cuándo tiene que moverse Rarete Pero bueno mi gente Sin más Un placer en el siguiente vídeo Y te comas mejor Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes